Música Palabras no escuchaste Y como otra te marchaste sin mirarme tan siquiera Mira como estoy pagando el cariño de mi amor Cristo me dio perdonando Y murió crucificado Invena Que me acuerdo a tanto Para que te saque en los ojos Y ciega Y ciega Por los caminos del mundo tendrás borrado Tú eres cuerpo disfrazado Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Que tus palabras son puñas Que me rompen con las uñas Las velas del corazón Ay, pena Pena de muerte al ladrón Porque me encuentro caía Porque me encuentro vencía Tirás piedras a mi frente Anda y no escondáis la mano Porque mucho más cristiano Me latiré por valiente Ya he perdido la esperanza Con el pago que me ha dado Tu traición es un avanzar La vaina en mi corazón Ay, pena Haberte querido tanto Y ahora beberme este llanto A sola, a sola Por mi ceguera Tengo una fina clara Anda y cuentas la verdad La adversidad es la razón Que la gente lo tarde En saber que eres cobarde Y me mataría de traición Ay, pena Ay, pena Ay, pena Ay 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 Por si Era trait , Entrando Hasta allá Ay P��rak Bok Del �